Muy buenos días para todos. Llegamos por la gracia de Dios, por su amor y misericordia, al último día de este año 2018. El Señor en su infinita bondad nos ha regalado la vida, nos ha regalado tantos dones por los cuales hoy le damos gracias. Me encuentro en uno de los santuarios marianos dedicados a Nuestra Señora de la Ode Morcá. Y quiero con un grupo de sacerdotes y de fieles, de peregrinos, hacer esta oración e invitarlos a todos ustedes, queridos hermanos, a dar gracias en este último día del año y a pedirle al Señor que el año que va a comenzar sea lleno de su presencia, de su amor y de su misericordia. Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir. Te presentamos las personas que a lo largo de estos meses que hicimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las horas vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco te fue aplazando y hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los fríos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón. A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario, aún sin estrenar, y te presento estos días que sólo tú sabes si llegarán a vivirlo. Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir mi catalanía con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre un cambio mi ser a todo lo que es bueno. Que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a mi paz pasó. Amén. Que la Santísima Virgen María nos mantenga siempre y nos custodie bajo su divino manto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Amén. Gracias, Señor, por el año que nos has regalado.